Saludos cordiales a todos y todas. Muy bienvenido a este evento desafíos de la distribución eléctrica para la transición energética. Como su nombre lo indica, la distribución eléctrica es un segmento central en el contexto de los procesos de transformación que vive en nuestros países y transiciones energéticas que vive en nuestro país. En la medida que aumenta la presencia, la penetración de energías renovables en nuestras matrices de generación y en consecuencia eso permite electrificar consumos con fuentes limpias e incorporar la energía eléctrica en sectores y ámbitos como el transporte, la calefacción, la cocción e incluso en procesos productivos en la industria. La distribución eléctrica pasa a ser uno de los segmentos centrales en esta transición y así tiene que ser concebido. Las redes de distribución eléctrica deben ser necesariamente más robustas, más modernas, más digitales y más bidireccionales. En ese contexto, la posibilidad de tener este evento el día de hoy y poder compartir el conocimiento y estudios con recomendaciones respecto a este rol de la distribución eléctrica en las transiciones energéticas es una gran oportunidad. Estamos muy contentos en esta oportunidad, además, esta actividad la podemos hacer con Panamá, con su gobierno, con la Secretaría Nacional de Energía, un país que ha estado muy comprometido con la descarbonización de su economía y de su sector energético y, por lo tanto, ha sido de esa perspectiva un país muy activo en la transformación también de su matriz energética. Para nosotros, como LADE, uno de nuestros roles principales es justamente tratar de compartir el conocimiento en asuntos técnicos regulatorios con los distintos países, pero también con gremios y el sector privado en general. Es un actor, por cierto, muy central en el ecosistema, el sector energético de nuestra región. Les doy la más cordial bienvenida a todos quienes participan en este evento al día de hoy, a representantes de las empresas, por cierto, en el ámbito regulatorio, a quienes también hoy día participan, de la Secretaría y, por cierto, de ADELAT, con quienes hemos firmado un convenio de colaboración y este ya es nuestra segunda actividad en algunas semanas, en las cuales compartimos este estudio, estas conclusiones y nos permite poder avanzar, como digo, en difundir el conocimiento y conocer mejores prácticas en un área tan relevante como es, en este caso, la distribución eléctrica. Les deseo un gran evento, una gran jornada y cuenten siempre con LADE para este tipo de actividades y para apoyar en vuestra política pública energética.